Son las 7 en punto. Lamentablemente tenemos que volver a hablar de un tema de inseguridad. Y en este caso es un hecho que se produjo en la Ciudad de la Alegría. Un hombre de 37 años que estaba trabajando en su taxi fue apuñalado. En ese momento él recibió una apuñalada en el pulmón de las varias que le asestaron en el momento que lo asaltaron. El hombre está internado en el hospital japonés. Fue un asalto de un señor que le dio vayas puñaladas en el pecho. Le robaron su movilidad. Es lo que es el argumento. Pero no. Dijeron que era por la Ciudad de la Alegría. Ahí estaba el reporte y el momento en que era ingresado a este centro asistencial, al hospital japonés, para recibir la atención médica después de haber sido asaltado en la zona del Plan 3000. Está con nosotros la hermana de la víctima, la señora Tania Bayó, que es hermana precisamente de don Efraín Machicado, que resultó herido tras el atraco. ¿Cómo está su hermano, señora? Gracias por venir. Buen día. ¿Cómo está? Buen día. Él está un poco estable y ahora no vemos nada más tranquilo que las estadas. Son 13 puñaladas que él tiene. 13 puñaladas. 13 puñaladas que él tiene. Porque él ya se recogía ya para su casa. ¿A qué hora fue más o menos? Entre las 6 y media y 7 de la mañana. Ajá. Y ya él se recogía justamente, ese hombre dice que come con mochila jean, que le hizo parar para decirle que le lleva al recreo y... ¿Una sola persona? Una sola persona fue que le hizo eso. Se sentó en la parte de atrás y cuando ya llegó al lugar de la piscina, que hay un puentecito ahí, le dijo que ya le llegó, entonces pádenme el pasaje, entonces el otro domingo que le salió fue con el cuchillo. ¿Con el cuchillo directamente? Sí, directamente tiene desde la cara todo totalmente destrozado y entonces... ¿Desde el asiento de atrás? Sí, desde el asiento de atrás fue que le hizo los asestados acá, en el pecho todo, totalmente los brazos. Y al final que ni siquiera le llevaron nada. ¿No llevaron nada? Nada, nada. Estaba el celular, estaba el reloj, todo lo tiene él. ¿No le robaron las ventas, nada? Nada, nada, totalmente nada. Nada. Y él no es... se dedica a trabajar, él no es malo con nadie. ¿Hace cuánto que él trabaja en este oficio? ¿Hace cuánto que es taxista? Desde hace como unos 20 años que él es taxista. ¿Nunca tuvo ningún problema? No hay problema, no hay problema. ¿Ahora qué le han dicho los médicos? Bueno, ahora mismo tiene unas gasas que tiene en el estómago que le van a sacar el jueves. Que está un poco estable, sí, pero... Porque se le había entrado toda la sangre en la parte de adentro. Se acumuló como unos 6 litros de sangre que tiene acumulado. Así que van a esperar hasta el jueves para poderle volver a abrir y sacarle las gasas que tiene. ¿Tiene un problema con el pulmón? Sí, le asestaron y una puñalada que pasó de acá al pulmón. Ajá. O sea, una puñalada perforó el pulmón. Sí, perforó el pulmón. ¿Y en eso qué le han dicho los médicos? Bueno, eso hay que esperar toda esa sección de él. Ahí está, le está hablando, sí. Ah, usted ya conversó con él. Pude hablarle, él me contó cómo era, qué hombre le había... ¿Puede identificarlo él? ¿Él lo vio? Sí, él lo vio bien. Él mire que es un hombre moreno, pelo lacio, que iba... es joven nomás el hombre. ¿Cuseño, del interior, extranjero? Interior, mayormente. Interior, no es cambia, es el interior. Ajá. Y mientras, antes de que empiece el ataque, ¿conversó con él? O sea, los que existen siempre conversan con el pasajero, ¿no? Lo único que él había dicho es eso, que le llevara al lugar el recreo. Y me dijo, pero vámonos por acá, porque por acá es más cerca, hay una salida más cerca por acá, por la ciudad de la alegría. Entonces, por eso que él ha desviado y se fue para ese lado. Y a esa hora no trabaja, él se estaba recogiendo, recogiendo, y fue que una a la hora lo levantó al hombre. ¿Tiene hijos, tiene familia? Sí, tiene tres hijos, tiene. ¿Tres hijos? Sí. Tres hijos. El automóvil, ¿dónde está? Está ahorita en la policía. ¿Es de él el automóvil? Él, es de la movilidad, está en el módulo. Está en el módulo, sí. Bueno, entiendo que usted no ha sentado la denuncia todavía. Todavía, recién voy a ir a eso, estoy de ir a allá. ¿Va a sentar la denuncia hoy? Sí. Me consulto nuevamente sobre los rasgos físicos, porque les brindó los rasgos físicos del hombre que lo atacó. Su hermano, si me los puede dar una vez más, por favor. Él es joven, moreno, pelo lacio, delgado, con una mochila jean y va atrás y una polera amarilla deportiva. Que eso es lo que hace el ratín, me lo contó él. ¿Y necesita ayuda su hermano? Sí, ahora necesitamos sangre. ¿Sangre? ¿Qué tipo? ¿Sabe? Todavía no, porque estamos en ese corteo, todavía no hablé con el de la sangre, con el doctor que está a cargo. Muy bueno. Cualquier ayuda, por favor, en el Hospital Japón, es más adelante cuando averiguemos el tipo de sangre, les vamos a brindar la información para los que quieran donarle sangre a este ciudadano de 37 años. Muy amable, señora. Yo veía una cosa, que había una persona que había visto una persona de por ahí, como él bajó de la movilidad y se entró al monte ahí. ¿Había una persona que lo vio bajar después de haberlo atacado? Sí, sí, había una persona, yo decía que esa persona, esa persona y a la policía, y pues de los rasgos más claros, ¿no? Que él estaba más consciente de haberlo visto como se escapó al monte, que era uno solo. Era uno solo. Bueno, señora, agradecemos. Ojalá que su hermano se recupere prontamente para volver a trabajar. Siete con seis minutos en este instante. Alex.